En Tonalá, por medio de una denuncia ciudadana se informó sobre un fuerte incendio en este municipio, ante el cual los encargados de protección civil dependientes del ayuntamiento que preside Manuel Arciacoutiño, pospusieron las atenciones, señalando que sus parientes tuvieron que tratar de extinguir el incendio ante la nula respuesta. En Arriaga, pobladores condenaron las constantes quemas ilegales, las cuales están dañando el aspecto ecológico del municipio, destacando la quema sobre el andador que conduce a la Unach, en la cual se vieron afectadas plantas que habían sido reforestadas. En Pijijiapan, a través de plataformas digitales se informó sobre la recuperación de la señora Amada Cortés, síndica del ayuntamiento, quien padeció un cuadro grave de COVID-19. Fueron 32 días de lucha y de esfuerzos del personal médico, hasta que logró superar este mal. El estado de Chiapas contará con un total de 199 sucursales del Banco del Bienestar, en los pueblos y comunidades e incluso en los lugares más alejados. Así lo informó el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, durante la instalación de la primera piedra de la construcción del Banco del Bienestar, en el municipio de Ocosocoautla.